La cumbia se me queda, que se baila y se me zona La baila de mi tierra y la baila toda la zona La cumbia se me queda, que se baila y se me zona La cumbia se me queda, que se baila y se me zona La cumbia se me queda, que se baila La baila de mi tierra y la baila toda la zona La cumbia se me queda, que se baila y se me zona La baila de Santa Marta y la baila toda la zona La cumbia se me queda, que se baila y se me zona La cumbia se me queda, que se me zona Baila en mi tierra y la baila toda la zona Cumbia tiene que ver, que se bale suave zona Baila en el centro, manta y la baila toda la zona Cumbia tiene que ver, que se bale suave zona Cumbia tiene que ver, que se bale suave zona Vamos a bailar la cumbia, que la cumbia emociona La cumbia siempre quiere que se vaya